Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y como lo están viendo aquí estamos en Arsenal y les traigo este nuevo executor que es el Zeus X que finalmente vuelve a aparecer y pues en esta ocasión lo estamos probando en Arsenal con un script bastante básico pero al mismo tiempo bastante bueno como pueden ver ahí, no funciona para lo que es, se queda enganchado y bueno la mayoría del tiempo el problema es que ahora no me está siguiendo por bueno por decirlo así, ignora las paredes pero pues ustedes ya saben este script y este executor lo van a poder conseguir con el link que les dejo en los comentarios espero les guste este videito y quédense para que descubran como lo vamos a hacer funcionar y pues obviamente este executor no tiene que ir así que para las personas que más les guste aquí se los voy a traer bueno gentecita ya vamos a iniciar con lo que sería ponerlo a funcionar les recuerdo en primera este executor no es mío solamente está siendo revisado, están viendo como lo voy a ejecutar por primera vez en mi PC para esto ya tengo el antivirus desactivado recuerden que también lo van a poder probar en sus PC si están viendo esto con el link de los comentarios y bien siempre les va a dejar un archivo así o al menos este archivo se va a llamar ZeusX y bueno le van a dar clic derecho, extraer aquí y les va a dejar esta carpeta y adentro vamos a encontrar los mismos archivos de siempre vamos a ejecutar el Zeus.exe si les aparece esto es completamente normal esto la verdad es que aparece en la mayoría de executors ustedes le dan donde dice más información y le dan ejecutar de todas formas aquí nos aparece esto, le dan aceptar y bien después de unos segundos aquí tendríamos ya el executor como pueden ver está bastante animadito vamos a probar el Blockstrap a ver que tal le vamos a dar a Launch Roblox esperamos a que sea ahora el Roblox bien aquí ya lo tenemos y como siempre vamos a entrar al jueguito de la placa base en un vídeo había uno perdido preguntándome que si era necesario entrar a la placa base no es necesario aquí solamente voy a textear el executor para decirles que tal está y bueno aquí si ustedes le dan a este botón de la jeringuilla como pueden ver se está inyectando obviamente con el API de Cheno y no, no es mi culpa que todos los executors tengan el API de Cheno es que es la única API que funciona por ahora en lo que se restablecen todos los scripts entonces para esto vamos a probar el script del UNS Test para ver que tal está y bueno aquí le vamos a borrar pegamos con CTRL V el script y vamos a ejecutar con este botón y normalmente presionando F9 ya nos abriría esto y efectivamente está el 80% de esta API de Cheno recuerden esto solamente seguramente sea temporal así que pues aquí ya pueden utilizar este executor para poder hacer todo lo que quieran por ahora no tiene que ir así que espero que les guste cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo Cheno, 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 Cheno Cheno, Cheno